Hola a todos, mi nombre es Patricio y este es Entrenamiento y Salud. Saludamos al Gobierno Regional, al Consejo Regional y a la Corporación Municipal de Deportes de Ranca. Saludamos al Gobierno, al Consejo Regional y a la Corporación Municipal de Deportes de Ranca. Saludamos al Gobierno, al Consejo Regional y a la Corporación Municipal de Deportes de Ranca Saludamos al Gobierno, al Consejo Regional y a la Corporación Municipal de Deportes de Ranca. And I'd never let him touch my heart I'd never let him touch my heart I'd never let him touch my heart He didn't mean to catch my eye Well, he's lucky he just walked on by Cause he hasn't met a girl like me Are you kidding? Well, I tell him that I'd rather die I'd never let him touch my heart I'd never let him touch my heart Gracias por ver el video. 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 Gracias. 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 Gracias.